Hola amigos y amigas de Sergenopolis, sed muy bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro espacio de YouTube donde lo friki es lo normativo y ya sabéis que cuando tenemos una o dos semanas en las que vienen muchas noticias interesantes, muchos rumores del mundo friki, me gusta recopilaroslos todos en un solo vídeo para que podamos comentar un poquito todas las novedades que hemos tenido en este periodo de tiempo. Y eso es lo que ha pasado ahora, tenemos varias noticias y rumores relacionados tanto con Marvel como con DC y vamos a comentarlas un poquito en este vídeo. Así que, si estamos todos listos, hoy en Sergenopolis, noticias y rumores. ¡Vamos allá! Vamos a empezar con DC Comics porque es la que nos ha dado el mayor bombazo de todos y es que por fin tenemos al nuevo Batman y no es ni más ni menos que Robert Pattinson. El actor famoso por haber aparecido tanto en la saga de Harry Potter como sobre todo en el papel protagonista de la saga de Crepúsculo, ha levantado, desde luego, no ha dejado a nadie indiferente. Este cast ha sido muy, muy polémico, hay opiniones completamente contradictorias, hay opiniones de todo tipo, gente que le parece muy bien por el tema de la calidad actoral del actor y gente que le parece muy mal precisamente por lo mismo, por cómo actor, por cómo es, por su físico, por su apariencia... Hay un poquito de todo. La verdad es que a mí no me termina de disgustar, siendo sinceros. Le veo como un buen Bruce Wayne, aunque no me termina de encajar como Batman, pero esto es lo de siempre. Si hay un buen guión, si la película es buena, creo que es un actor lo suficientemente bueno como para poder lucirse. Pero, a nivel de universo, ¿qué es lo que esto significa? Vamos a teorizar un poquito aquí. Pensad una cosa, el Bruce Wayne del universo de DC, el que hemos visto tanto en Batman vs Superman como en la Liga de la Justicia, es un Bruce Wayne veterano. Un Bruce Wayne que, de hecho, creo que no sé en cuál de las dos películas, en una de las dos lo dice, que lleva más de 20 años siendo el murciélago. Y yo creo que con este Robert Pattinson, con este Batman tan joven, vamos a ver sus orígenes en este universo. Es decir, que si la película de Batman es una precuela, nos cuenta la historia del murciélago, un poco como el rollo de Wonder Woman, ¿no? Que son precuelas y nos cuentan la historia de este personaje antes de unirse con los demás en el universo cinematográfico de DC. Yo creo que eso puede estar bastante guay. Ahora, la duda es, si en el futuro quieren juntarles, quieren volver a ese momento presente, por así decirlo, de este universo, y hacer una especie de Justice League 2, o que Batman aparezca como secundario en alguna película, en Aquaman 2, por ejemplo, o en lo que sea, ¿van a recurrir a Robert Pattinson creando una gran confusión? ¿O va a volver Ben Affleck? ¿O van a traer a otro actor más veterano y tendremos una especie de dos Batman simultáneamente? El Batman joven de las precuelas y el Batman adulto de la línea principal del universo. No lo sé. Así que me gustaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios, que me dijeseis, ¿qué os parece esto y qué es lo que creeríais que DC debería hacer en caso de querer continuar a Robert Pattinson como el Batman joven de las precuelas y qué hacer con el Batman veterano en caso de que quieran volver a juntarles, cosa que ahora mismo no parece que vayan a tirar por ahí. Y hablando ya de Marvel, concretamente, tenemos dos noticias muy muy interesantes. La primera es también un bombazo, es que Disney ha comprado lo que le quedaba de Hulu. Al haberse adueñado de los productos de Fox, era dueña de casi todo Hulu, pero tenía una pequeña parte que no era suya, que era de Comcast, y al parecer se la ha comprado, es ya completamente oficial. Y esto lo que significa es que al Disney ser la dueña de todo Hulu, al 100% puede hacer con ella lo que quiera. Y lo que se está diciendo es que va a estar incluida dentro del paquete Disney+, y por tanto el servicio de streaming de Disney estaría compuesto por dos canales. El primero, Disney+, que tendría el contenido más familiar, más digamos para niños, para toda la familia, donde estarían las series de Falcon y Bucky, Loki, las películas clásicas de Disney, la serie de Mandalorian, etc. Y luego tendría Hulu, con contenido un poquito más adulto, donde estarán las ya confirmadas series de Ghost Rider y Hellstorm, y también tendríamos ahí posiblemente el regreso de los Defenders, en un tono más oscuro, más serio, muy similar al que tenían en Netflix. Yo creo que si esto lo hacen así, y el hecho de que ahora mismo Disney sea la dueña 100% de Hulu, es muy muy positivo por dos razones. Primero, porque ya os digo que tiene una decisión creativa total sobre ello, y puede hacer las series que quiera. Y eso, a los espectadores, a nosotros como espectadores, es muy bueno porque nos va a traer cualquier producto que ellos quieran traer. Y hasta el momento, por lo menos a mí me parece, que con alguna excepción no se han equivocado. Y en segundo lugar, tenemos aquí, qué es lo que va a pasar con el control creativo de las series de Marvel. Sabemos que si las series y las películas están tan desconectadas, es por esa guerra abierta que tienen, esas discusiones internas que hay entre el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, propietario de las películas, y Ike Permuter, el propietario de las series. En caso de que ahora mismo, como Disney es el control total de la plataforma en la que estas series se van a hacer, ¿quién va a dirigirlas? ¿Quién va a controlarlas? Ahí está la duda. Creo que realmente es algo que deberían aclarar, que Disney o Marvel, quien sea, debería aclarar quién va a controlar estas series, y si la respuesta es Kevin Feige, podemos tener, por fin, un universo verdaderamente compartido. Pero esto ya os digo, pasa adelante. La noticia es que Disney es la dueña 100% de Hulu, y eso es muy, muy positivo. Y la última noticia confirmada que tenemos, y al hilo de, precisamente, de quien estamos hablando, de Kevin Feige, es que este hombre, el propietario, el dueño de Marvel Studios, el presidente, ha hecho una serie de una ronda de preguntas y respuestas donde le han preguntado un poquito de todo. Y aunque es cierto que las preguntas más interesantes las ha esquivado y nos ha dejado poquita cosa, sí que nos ha dejado una noticia muy, muy importante. Y es que, agarraos, Marvel tiene planes para recuperar al mandarín, al verdadero mandarín, y tiene planes para utilizar la organización terrorista de los Diez Anillos en el futuro de este universo. ¿Qué es lo interesante de esto? Todos recordáis Iron Man 3, todos recordáis el mandarinazo, ese giro tremendo de guión, ese, digamos, esa destrucción del personaje del mandarín, pero es que en el corto All Hail the King, para mí personalmente lo arreglan todo. Es que en este corto lo que pasa es que un secuaz del mandarín va a buscar al actor que hacía de este y le mata, alegando que su jefe, el verdadero mandarín, no está muy contento de que hayan suplantado su identidad. Y este es el personaje que vamos a ver. Se está rumoreando que va a aparecer en Shang-Chi, no se sabe muy bien si como villano o como el padre del héroe, pero yo creo que es una visión muy importante. Sobre todo porque el mandarín es villano principalmente de Iron Man, pero... Iron Man está muerto. Así que ahora mismo le pueden utilizar como villano para cualquiera. Y ya os digo que el mandarín con los Diez Anillos en las manos puede ser un villano muy, muy poderoso. Y acabamos la ronda de noticias y comenzamos ahora con los rumores. Esto que os voy a comentar no hay nada confirmado, pero son todo cosas que se están hablando y que pueden ser muy, muy interesantes. En primer lugar, sobre el personaje de Blade. Cada vez hay más rumores sobre el regreso de Wesley Snipes y de este increíble personaje a Marvel Studios. La cuestión es que lo que se está diciendo ahora es que como el actor ya tiene una edad, el personaje es bastante veterano, se introduciría como mentor de su hija, que sería quien continuaría el legado de Blade. Y esto realmente es muy interesante porque estos cómics son muy buenos. Blade, tanto como protagonista, como mentor, han sido historias muy interesantes y yo creo que podemos tener aquí un personaje, un regreso realmente triunfal y el primer regreso a Marvel, digamos la primera incursión en el universo de Marvel, de un personaje de esa época previa, de esa fase cero del universo de Marvel, previa a lo que fue el estreno de la película de Iron Man. Y a mí esto, y sobre todo teniendo en cuenta que se recupera al mismo actor que hizo de Blade en las primeras películas, me parece que es un giro perfecto. Y con respecto al futuro de las películas, sobre todo de las películas del plano galáctico, tenemos todo un conjunto de personajes, todo un conjunto de rumores y de información. En primer lugar, se rumorea que durante la fase 4 o la fase 5, no está muy claro, vamos a tener la aparición de Sentry en una película del personaje. Sentry es una especie de Superman muy bestia, a lo Marvel, de hecho en los cómics se lo describe con un tipo que tiene el poder de un millón de soles explotando, que se inyectó un suero, una versión modificada del suero del supersoldado que pretendía replicar el suero del Capitán América y le dio estos poderes tremendos. Al ser tan poderoso, le vuelve loco, desequilibra su personalidad. Y esto es lo que hace interesante al personaje, que es un personaje con mucho poder, pero muy oscuro y muy profundo porque digamos que él no es capaz de controlarlo, no está en sus cabales. Y ya os digo, con ese nivel de poder puede ser un personaje muy interesante porque sinceramente creo que es de los poquitos en este universo que podrían darle algo de batalla ahora mismo a la Capitana Marvel. Y precisamente hablando de la Capitana Marvel, estos rumores dicen que en su secuela vamos a ver introducido en este universo a Silver Surfer, el famoso heraldo de Galactus y uno de los personajes más interesantes que se ha conseguido Marvel con este acuerdo con Fox. Estos rumores hablan también de la película de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y nos dicen dos cosas muy interesantes. En primer lugar, que al parecer Thor y Adam Warlock, que va a ser presentado en esta película, van a generar una profunda amistad al final de la película. Y esta amistad posiblemente venga derivada por un enfrentamiento previo entre ellos. Y para que Thor sea capaz de plantar de cara a alguien tan poderoso como Adam Warlock, vamos a volver a ver al Thor todopoderoso que vimos al final de Infinity War. Y por último, según estos rumores, en Guardians de la Galaxia 3 se va a presentar a una entidad cósmica, una muy poderosa que va a tener mucho juego, que va a tener mucho peso en el futuro de este universo. El último de estos rumores habla sobre la inclusión en este universo de los cuatro fantásticos y los X-Men, pero lo que dice es que ahora mismo Marvel no tiene planes para ellos, que su plan está muy, muy asentado con los personajes que posee actualmente y que no vamos a verles introducidos por lo menos hasta el final de la fase 4 o directamente en la fase 5. Así que, si sois muy fan de los mutantes o muy fans de los cuatro fantásticos y queréis verles en este universo, me temo, amigos y amigas, que nos va a tocar esperar. Y el último de los rumores que ha salido esta semana y que os vengo a traer en este vídeo tiene que ver con, bueno, algo muy, muy clásico en el universo de Marvel y es que un actor hable de más y tengamos información referente a, bueno, digamos, a esos spoilers que los actores sueltan sin querer en ruedas de prensa. Pero no, esta vez no ha sido ni Mark Ruffalo ni nuestro spoiler man, nuestro actor favorito, Tom Holland, que nos cuenta todo siempre, es un crack. No, en esta ocasión ha sido Sebastian Stan, el actor que hace del Soldado de Invierno que ha comentado que la película individual de La Viuda Negra, que ya sabéis que se estrena el año que viene, puede que esté ubicada tras los acontecimientos de Civil War en lugar de ser una precuela en los años 2000 como se creía hasta ahora. Y esto ha desatado todo un aluvión de teorías, todo un aluvión de comentarios porque, claro, si la película de La Viuda Negra está ubicada tras los acontecimientos de Capitán América Civil War, esto significa que vamos a ver qué pasó en esos dos años que ocurren entre esta película e Infinity War y sobre todo nos va a contar lo que hizo La Viuda Negra con los Vengadores Secretos luchando junto al Capitán América y Falcon por intentar detener terroristas y demás mientras ellos mismos eran buscados como fugitivos. Y aunque esta premisa es muy interesante, a mí personalmente, ya sabéis que para la película de La Viuda Negra yo quiero conocer la famosa historia de Budapest, la famosa historia de cómo conoció a Ojo de Halcón como este le perdonó la vida y no la detuvo cuando trabajaba para S.H.I.E.L.E. y cómo en agradecimiento ella abandona la KGB y se acaba listando en S.H.I.E.L.E. esa es un poco la historia que nos han dejado contar. Entonces, esto lo que me ha suscitado es una teoría sobre una posible trilogía de La Viuda Negra no una sola película sino una trilogía y que las tres películas sean precuelas que nos ayuden a rellenar huecos del universo cinematográfico de Marvel. No me refiero a huecos argumentales no voy por ahí, de esos el universo apenas tiene. Tenéis aquí mi vídeo en el que os explico toda la historia para que podáis comprobar cómo todo está perfectamente hilado. No, me refiero a que en aquellos huecos temporales entre grandes películas en los que ha pasado mucho tiempo entre una y otra, que nos puedan contar qué es lo que ha pasado ahí. Entonces mi propuesta sería la siguiente. Una trilogía de la vida negra en la que su primera película, la del año que viene, fuese efectivamente en el año 2000, contándonos la famosa historia de Budapest. Una segunda película, Black Widow 2, que ocurriese en esos dos años entre Civil War e Infinity War, que nos contase qué estuvieron haciendo estos personajes, que nos contasen las aventuras de los Secret Avengers junto al Capitán América y Falcon, pero desde el punto de vista de la vida negra, que nos ayudase a entender un poquito qué pasaba en todo el mundo en ese periodo de tiempo, porque ya sabéis que lo más lejano a Civil War que tenemos antes de Infinity War es Spider-Man Homecoming, pero son sólo dos meses después. Pues hay otros 22 meses que no sabemos qué pasó en el universo de Marvel. Conocemos que, bueno, Wakanda abrió sus puertas, empezaron a trabajar con el Libranium, Tony Stark se hizo su pedazo de armadura, pero ¿qué cosas pasaron concretamente? ¿Hubo algún gran acontecimiento? ¿Algún atentado terrorista que los Vengadores detuvieron? Pues eso es lo que podemos ver en esta película. Y por último, en la tercera parte de la película de la Viuda Negra, en su trilogía, me gustaría ver en Black Widow 3 qué pasó entre Infinity War y Avengers Endgame, en ese periodo de cinco años en el que la mitad del universo ha desaparecido y cómo la Viuda Negra parece ser la líder de estos nuevos Vengadores que cubren tanto la Tierra como el espacio para tratar de prevenir amenazas y tratar de ayudar a la gente que como la mitad del universo ha desaparecido, todos los planetas están en un colapso total. Entonces me gustaría mucho ver una película en la que la Viuda Negra y este nuevo equipo de Vengadores conformado por Rocket y Nebula, Okoye, Máquina de Guerra, la Capitana Marvel y en teoría el Capitán América, aunque está ahí en esas misiones de autoayuda, podría estar, digamos, bastante interesante ver cómo la Viuda Negra lidera a este equipo para tratar de que la gente consiga superar el chasquido de Thanos. Y esa, amigos y amigas, es mi propuesta, a raíz de los rumores que han salido, para la trilogía de la Viuda Negra. Así que ahora os toca a vosotros. Me gustaría que me dejárais en los comentarios qué opináis sobre todas estas noticias, si os gusta Robert Pattinson o Batman, qué os parece el tema de Hulu, estos rumores sobre la inclusión de los Sexmeros 4F tardíos o el tema de una trilogía de la Viuda Negra en distintos momentos temporales, qué os parece y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribíos, seguidme por las redes sociales que tengo, tanto Twitter como Instagram, para estar lo más al día posible de todas las novedades del mundo friki y espero de todo corazón que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!